Para el que canta Para el que canta Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Tú dices que eres rayado Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Entre estrellas tú no cabes Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Tú eres malo, tú no sabes Demuéstrame tú, ¿qué sabes? Yo sí canto y toco clave Demuéstrame tú que sabes Y te enseño si no sabes Demuéstrame tú que sabes Que el bongo cero es sabroso Demuéstrame tú que sabes Hueso que tiene la llave Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú ¿Qué sabe? Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Con las obras de la tierra Quiero yo mi suerte echar En arroyo de la sierra Me complace más que el mar Denle al pano el oro tierno Que arde y brilla en el cristal A mí denme el poste eterno Cuando rompe el sol Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera, Guantanamera Yo soy pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera De los ingenios vecinos Te enseñaré los primores Los hombres trabajadores Las bailas y los molinos Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Quintanamera, Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy nacido y criado con infinita pobreza, pero jamás mi cabeza, por deshonor e inclinado, fui noblemente guiado por un humilde cendero, y en mi ambiente por diosero, muchas veces hasta hambriento, luchaba mi pan contento, no me subyugaba el dinero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi viejita en su lidiaro, perenne me recordaba, que aun cuando instrucción me daba, mucho no podía estudiar, pero me haría envidiar, aun siendo un humilde obrero, porque no solo el dinero, que da la excelsa instrucción, nos ofrece la ocasión, de ser hombre y caballero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira Imagina, Guadira, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera